Por medio del Espíritu Santo Ya estamos de regreso en Alzando la voz Para recibir todas tus oraciones Y llevarlas al cielo Así abre el corazón Y comienza a alabar El gozo del cielo Todo sobre el altar Hay un ángel llegando Y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo Y junto al altar Subiendo y bajando En todas las direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Continuamos hermanos Gracias por estar con nosotros De verdad muchas gracias Donde quiera que se encuentre Donde quiera que nos estén viendo Dios les bendiga Muchas bendiciones Y hablando de bendiciones Entramos en este segundo segmento Aquí es donde tenemos La bendición Que está en el capítulo 6 Versículo 22 al 27 Saben que esta bendición La utilizó Moisés Aarón para bendecir Al pueblo de Israel Y dice así Y dice así Ya ve, te bendiga y te guarde Ya ve, haga resplandecer Su rostro sobre ti Y te conceda lo que pidas Vuelva hacia ti su rostro Y te dé la paz Palabra de Dios Ya saben que esta misma oración La utilizó Francisco de Asís Por allá, por el año 1100-1150 Para bendecir a cada uno De sus discípulos Hermanos, pues estamos hablando Aquí en este segundo segmento Ya me va a pasar directamente A lo que es el capítulo 12 De lo que es este Del Evangelio de San Lucas Versículo 22 Más o menos Quiere decir Hacerles una breve sinopsis De la enunciación De cuando Jesús iba a nacer De la actividad De la Navidad Que en estos días Precisamente estamos viviendo Pero muchas veces Muchos nos hemos quedado Solamente atorados En el regalo Y ciertamente Si es bueno Por ahí hay una Una oración muy bonita Donde Es María Santísima Nuestra madre Hablando Platicando con José Donde en cierta manera Ella ve que Se están festejando Y el festejado Es precisamente su hijo Pero es el único Que no recibe regalos Y ciertamente Dice ella En un momento De la reflexión Bueno, lo bueno Es que fue un sueño Solamente Pues ciertamente Así es Pero en la realidad Hermanos Hay muchas Muchas familias En estos días de crisis Que el marido No tiene trabajo O el dinero Que están adquiriendo No es suficiente Solamente Es suficiente Para comprar Algunos kilos De tortillas Frijolito Arroz Y otras Y tal vez La soda Para bajarse Los frijolitos Y el arrocito Pero no alcanza Para más Entonces Ciertamente Algunos por ahí Andan inquietos Andan preocupados Porque no le regalaron A sus hijos Porque no le regalaron A sus compañeros De trabajo A su esposa A su esposo Miren hermanos Precisamente por eso Quise reflexionar Esta lectura Del capítulo 12 Versículos 22 En adelante Precisamente Miren Hace Cosa de año Y medio Por ahí salió En el periódico No sé No sé No sé si algunos Ustedes recuerdan Esta noticia No sé si fue Muy famosa O no A mí me tocó Leerla En el periódico Donde Habían detenido A un papá Y a Parece que era Un compadre Que se habían puesto De acuerdo Para asaltar Un equilugar Un banco Una casa de cambio Algo así parecido Duraron como Unas dos horas Enfrente de ese lugar Que iban Que habían pensado Asaltar Con la finalidad De que ya Después de que Los detuvieron Que porque alguien Por ahí metió El reporte Y ya fueron Los detuvieron Porque pues traían Algunas armas Por ahí Pero la finalidad De este asalto De este señor Era un papá Desesperado Porque su hija Una de sus hijas Iba a cumplir 15 años Y pues él No tenía trabajo En ese momento Y quería juntar Dinero Para hacerle Sus 15 años A su hija O a su hijo No sé Algo así parecido Esa noticia Pues yo la leí En el periódico Pero Ahorita la traigo Colación Precisamente Por esta situación Que están pasando Muchas familias Que están preocupadas Por el que no regalaron Y miren hermano Lo que nos dice El evangelio De Lucas Capítulo 12 Versículo 22 En adelante Jesús Jesús dijo También a sus discípulos No se preocupen Por la vida Pensando Que vamos a comer No se inquieten Por el cuerpo Con que nos vamos A vestir Porque la vida Es más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Miren las aves No siembran No cosechan No tienen dispensa No tienen granero Más sin embargo ¿Por qué inquietarse Por las cosas Y mañana se echa el fuego? Y mañana se echa el fuego ¿Cuánto más hará por ustedes Hombres de poca fe? No estén siempre Por su reino Por su reino De verdad De verdad Hermanos A nuestros hijos Cuando la situación No se puede ¿Por qué inquietarse De verdad De verdad hermanos De verdad hermanos No tenemos por qué Preocuparnos Lo que podemos Hacer es hablar Con nuestros hijos Con nuestra esposa Y decirle Bueno en este momento No puedo Porque la situación Está muy crítica Y yo necesito Primero sacar Los gastos Que son más importantes Que es la luz El agua El teléfono Cosas que realmente Se ocupan en la casa O tal vez El alimento Que es el frijol El arroz Las tortillas La azúcar El café Lo más elemental De la casa Los huevos Eso es lo más elemental Ya si te sobra dinero Pues bien Cómprale todo lo demás Ahora El otro caso extremo Aquellos papás Que le regalan De más a los hijos Que demos gloria a Dios Por esos papás Que tienen buenos trabajos Que el Señor Les ha bendecido Grandemente Abundantemente Y puede Y tienen para dar Y regalar Pues gloria a Dios Por ellos Pero también Les invitamos A que acostumbren A sus hijos Que no siempre Se va a poder tener O si siempre Vas a tener Si eres una persona Muy bien acomodada Económicamente Que la lana te sobra Que te sale hasta Por los codos Ok Acostumbra a tu hijo Que lo que se tiene Se gana con esfuerzo Se gana con el sudor De la frente Acostúmbrale a que todo Lo que tú le has dado Te ha costado trabajo Te ha costado No sé Mover un dedo Dos dedos Lo que sea Pero acostúmbrale a que También él Lo que tú le estás dando En su debido En su debido momento Tiene que también Ganárselo él Que no todo es gratis Que no todo es de grapa También acostúmbrale O sea No le des de más A tu hijo Solamente dale Lo necesario Ni de más Ni de menos Solamente Lo justo Estoy hablando De aquellos papás Que yo sé Que tienen muy buenos empleos Muy buenos trabajos Y que viven en la abundancia A esos papás Me refiero O sea No le des de más A tu hijo Solamente dale Lo justo Solamente Lo necesario Como es posible Un niño De ocho años Anda con Celulares Sumamente caros De doce mil pesos Cuando hay gente Que no tiene Que comer O sea Es algo ilógico O sea Yo no digo Que no se lo des Pero creo que Un niño de ocho años A ese celular De doce mil pesos No le va a dar El uso adecuado No se lo va a dar Yo sé lo que te digo Pero cómprale cosas Sencillas De acuerdo a su edad Ya en su debido momento Pues le comprarás Un celular O X O no sé Una laptop O una Una tableta O lo que sea Pero ahorita No es el momento Que le compres Cosas tan caras Cómprale nada más Lo justo Lo necesario A su edad Sus ocho años O sea Ni tanto Que queme al santo Ni tanto Que no le alumbre Solamente Lo justo Mira se ha terminado Este segmento Vamos a un corte Y ahorita Continuamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz Padre Miguel Ángel Sánchez Parroquia San Bernabé Apóstol Les deseo a toda la comunidad De personas que escuchan Y nos siguen a través del internet A Coinonía Una muy feliz Navidad Que el niño Jesús Nazca en el pesebre De sus corazones Y que el 2013 Venga lleno de abundantes bendiciones Feliz Navidad Tú puedes ser distribuidor del folleto La palabra eucarística Antes Coinonía Lobos El cual contiene las lecturas de la misa diaria Y una reflexión escrita por el Padre Jeff Este folleto puede ser una excelente ayuda Para tu oración diaria a la luz de la palabra Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 622-8962 Al celular 664-399-2170 O al radio 125-1332-67-7 Y entérate como Sea un distribuidor del folleto La palabra eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos hasta tu domicilio Sé un amigo Coinonía desde casa Necesitamos de tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial en casa Puede ser cerca de tu altar Para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización A través de los medios de comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622-8962 Nosotros nos encargamos del resto Sea un amigo Coinonía desde casa Coinonía Radio Levantando la voz para evangelizar Son las 11 de la noche 30 minutos La temperatura en el exterior de nuestros estudios Es de 8 grados Tenemos una humedad del 93% Ya estamos de regreso En Alzando la voz Tú Has perdido a la unidad No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor Señor Ni has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Continuamos hermanos Gracias por estar con nosotros Gracias por estar en Coinonía Media Dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Hermanos pues tenemos dos llamadas Una nos habla nuestra hermana Raquel Galicia De Chulavista, California Dice que nos desea feliz navidad Y que dice Doy gracias a Dios por el día Y por todo Y por Permitirnos volver bien Pido por Todos los miembros de Coinonía También está pidiendo Por las madres solteras Por los que no tienen hogar Está pidiendo por los enfermos Y que el año nuevo Sea lleno de bendiciones Amor y paz Pues de igual manera Nuestra hermana Raquel Galicia De verdad también muchas bendiciones Y gracias por su apoyo Incondicional Que Dios le bendiga Grandemente Y también nos habla Araceli López Nos felicita Y dice Felicidades Y gracias por compartir Tantos temas Sumamente interesantes Pues muchas gracias Hermana Dios les bendiga Ahí dice que nos habla De aquí de Tijuana Baja California Pues muchas gracias Hermanos Hermanos pues estamos Tocando aquí un tema Un poco interesante Sobre que no se inquieten Quiero concluir este tema Porque quiero también Tocar un poquito Sobre lo que es El Evangelio de Lucas Capítulo 15 Versículo 11 En adelante Que habla un poco Sobre el hijo del pródigo Que es un poco Hablar de la misericordia De Dios Miren para concluir Este tema Que les estoy hablando Ahora me voy a regresar Al versículo 16 Dice así Enseguida les propuso Este ejemplo Había un hombre rico Al que sus tierras Le habían producido Muchísimo Y decía Y se decía A sí mismo Que haré Porque ya no tengo Donde guardar Mis cosechas Pero pensé Ya sé Lo que voy a hacer Echaré abajo Mis graneros Y construiré Otros Mucho Más Grandes Para guardar Todo mi trigo Y todas mis reservas Entonces Hablaré Conmigo mismo Alma mía Tienes muchas cosas Almacenadas Para muchos Muchos años Descansa Come Bebe Pásala bien Pero Dios Le habló Y le dijo Insensato Esta misma noche Te reclamaré Tu alma Y preguntó ¿Quién se quedará Con lo que amontonaste? Así le pasa Al que amontona Para sí mismo En vez de trabajar Por Dios Palabra De Dios En otra parte Del evangelio Jesús Aconseja Con el dinero Mal habido Hagan amigos Para el reino De Dios Y ciertamente Esa es la invitación Hermanos Cuando nuestro párroco Padre Jeff Fue a presentarle El proyecto A varias personas Poderosas De aquí De Tijuana El proyecto De la radio Por supuesto Buscando apoyo Le dieron una palmadita Y le dijeron Adelante Ánimo Síguele Pero ciertamente Ese síguele Pues no hubo Un apoyo económico Muchas veces Se busca Esa gente Porque pues Tiene la posibilidad Económica Pero nos hemos dado cuenta Que quienes más Apoyan Es la gente humilde La gente sencilla Que se puede desprender De un peso O dos pesos Nos hemos dado cuenta De eso Pero la gente Entre más Tiene Más quiere Y más va guardando Para sí mismo Por eso El libro de Proverbios Nos aconseja Siempre Hacer obras De caridad Y las obras De caridad Nos ayudan Dice el libro Proverbios A cubrirnos Muchedumbres De pecados Entonces Ciertamente Si es bueno Apoyar Cualquier Cualquier Proyecto Que se le esté Dando la gloria A Dios Por eso Es importantísimo Hermanos No estar pensando Como este hombre Que ya había construido Un granero mayor Para guardar Todas sus cosechas Porque esa misma noche Le reclamaron El alma Y analizando Las cosas Como va a llegar A la presencia De Dios Que es lo que lleva En sus manos Analicen Analicen A una persona Rica Multimillonaria Que en esta noche Muere Ahora analicen A madre Teresa Calcuta O madre Antonia Que es que vive Aquí en la Yerle En la Penitenciaría De Tijuana O analicen No sé A cualquier hombre Justo Que ustedes Conozcan Y que va a morir Esta noche Y analicen No sé A Carlos Slim O algún otro Hombre poderoso ¿Cuál de los tres O cuál de los cuatro Tiene la posibilidad De llegar A la presencia De Dios Hermanos Muchas veces El dinero estorba Para llegar A la presencia De Dios Y no porque Dios odie A los ricos No Sino que más bien Lo que él está pidiendo Jesús lo que nos está pidiendo Es que seamos generosos La generosidad Nos va a ayudar A rescatar El alma Para la vida eterna Se nos sugiere Mucho Se nos pide Mucho Que estemos rogando Por las almas Del purgatorio Es una obra De caridad Es una obra De piedad Que pidamos Por ellas Pero también Hay que pedir Por aquellos Que son egoístas Y que no saben Dar Que no saben Compartir Los bienes Que Dios Les ha dado Muchas veces Te los encuentras En la calle Cuando se les acerca Una persona Necesitada Un mendigo Iba a decir Un mendigo Pero es un mendigo Y le piden Para un taco Un peso Dos pesos No te pide más Y le cierran La ventana No hay que actuar Con ese egoísmo Mira Si lo va a utilizar Para su droga Pues que Dios lo bendiga Tú tomos Dale El Señor Cuando te dice Si alguien te pide Tú da En el Evangelio Jesús nunca te aclara Mira Si lo van a usar Para la droga Ok Y no les des Pero si lo van a usar Para comerse un pan Entonces si Darles O sea En el buen sentido De la palabra A ti que Si lo usa Para la droga Simplemente Sé generoso La generosidad Te va a llegar Te va a ayudar A llegar A la presencia De Dios Por si no lo sabías Por eso es importante Que dice así Te lo leo Y te lo repito Rápidamente Para pasarme Al otro A Lucas 15 Para analizar un poquito Sobre el hijo pródigo Que es la misericordia De Dios Hablando Rápidamente Te lo leo Enseguida Les propuso Este ejemplo Había un hombre rico Al que sus tierras Le habían producido Muchísimo Se decía Así mismo Que haré Porque ya no tengo Donde guardar Mis cosechas Pero pensó Ya sé Lo que voy a hacer Echaría abajo Mis graneros Y construir otros Más grandes Para guardar Mi trigo Y guardar Mis cosechas Entonces Hablaré Conmigo mismo Alma mía Tienes muchas cosas Almacenadas Para muchísimos años Descansa Come Bebe Pásalo bien Pero Dios Le dijo Insensato Esta misma noche Te reclamaré Tu alma Quien se quedará Con lo que Amontonaste Así le pasa Al que Amontona Para sí mismo En vez de Trabajar Para Dios O sea En conclusión Este evangelio Este evangelio Te invita Que antes De que Trabajes Para almacenar Bienes Materiales Trabaja Para el reino De Dios Porque la escritura Dice De que le De que le sirve Al hombre Ganar al mundo Si pierde Si pierde Su alma O sea Lo más importante No es Cuántos millones Tienes Sino lo más importante Es que tu alma Se salve Y para muestra Basta un botón Acuérdate Aunque ya lo hemos dicho Muchas veces Pero es bueno Recordártelo Cuando Jesús Mandó Aquellos Setenta y dos Discípulos Estos llegaron Alegres Llegaron Contentos Y le dijeron Maestro Hasta los demonios Se nos sometían En tu nombre Jesús dijo Si Miré a Satanás Caer Desde las alturas De los cielos Pero también Les dijo Pero no se alegren Por eso Alégrense Más bien Porque sus nombres Están Escritos En el cielo Eso es lo más Importante Que tu nombre Este escrito En el cielo Perdón O sea No te alegres Porque tienes Un Hammer O tienes No se Un Transam O no se Que marcas De carros Te gusten O que residencias Tienes No 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 te alegres Por eso Alégrate Porque tu Ya ganaste El cielo Porque tu nombre Ya está escrito En el reino De los cielos Entonces si Alégrate Entonces si Ponte contento Inclusive Voy más allá No te alegres Por los regalos Que le dices A tus hijos A tus hijas A tu esposo A tu esposa No Alégrate Que tu nombre Está escrito En el cielo Por eso Si alégrate Por lo demás Son cosas pasajeras Si no pudieses Comprar aquel reloj Que querías O aquella pulsera Que querías No te importe No te inquiete Que no te robe La paz Alégrate Porque tu nombre Está escrito En el cielo Pero algo más Jesús te invita A que no vayas Tú solo Al reino De los cielos Sino que lleves Contigo A tu esposo A tu esposa A tus hijos Y a tus familiares Cercanos Es lo que te está pidiendo El maestro A eso Entonces si Ponte contento Ponte feliz Y mira Que se aproxima El corte Vamos a un corte Y ahorita Continuamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz Mori Plus Del árbol de la moringa Salud para tu cuerpo Y mente 100% natural Y 100% orgánico El árbol de la moringa Según el departamento De agricultura De los Estados Unidos Contiene una enorme lista De propiedades nutritivas Y curativas Antiinflamatorio Analgésico Antiasmático Antianemia Activador del metabolismo Purificador Protector del hígado Antihipertensivo Promueve el crecimiento Del pelo Hidrata Moviliza los líquidos Del cuerpo Fortalece músculos Y huesos Además de mejorar La alerta mental La memoria Y la capacidad De aprendizaje Mori Plus De venta en Coinonía Radio Infórmate al 622-89-62 Mori Plus Del árbol de la moringa Salud para tu cuerpo Y mente Samy's Bakery Samy's Bakery Apoyando a Coinonía Radio Soy el padre Alejandro Michaus Deseo que a todos los radioescuches de Coinonía Vivan siempre bajo este espíritu De comunión De unidad De oración De fe Y que como nos dice el Papa Benedicto En Porta Fidei Redescubramos la alegría de la fe Que esta sea nuestra tarea Durante todo este año A partir del encuentro con Jesucristo La alegría de la fe Y feliz navidad A todos Son las 11 de la noche 45 minutos Ya estamos de regreso En Alzando la voz Dulce Jesús Jesús Mío Mi Niño Adorado Dulce Jesús Mío Mi Niño Adorado Ven a mis brazos Al maniñito Ven a cada Descanto Ven a mis brazos Al maniñito Ven a cada Descanto Continuamos hermanos Muchas gracias Por estar con nosotros Dios les bendiga Donde quiera que se encuentren Si se están comiendo Unos ricos tacos De carne asada O alguna hamburguesa O algún Hackdorf Provecho Y si alguien por ahí Está cerca de nosotros Pues Allá se nos antojó Un cafecito Por ahí De una tienda Que Tiene un 7 Y un 11 Por ahí Este Somos dos Estamos en cabina No sé si el padre Está despierto Está despierto También al padre Le gusta el café americano A mi me gusta Con canela Y a muramay También le gusta americano Así que Este Por ahí Si andan al 100 Cerco Son bienvenidos A los cafés Hermanos Pues rápidamente Les iba A empezar Con los comerciales Pero dejen Rápidamente Reflexionarles El capítulo 15 Versículo 11 Que es donde yo Quiero llegar En esta noche Yo le llamo Este Esta historia La historia De la misericordia De Dios Que es el punto Central Donde yo quería Llegar en esta noche O sea Este acontecimiento Que estamos pasando De la navidad Del nacimiento De Jesús De la natividad Pues muchos Realmente Cuando hoy Usan la palabra Navidad Lo primero que piensan Es en un arbolito De navidad Como el que tengo yo Aquí atrás A mis espaldas Piensan En Regalos Pero jamás Se les ocurre Abrir un poquito Más la mente Y pensar En la misericordia De Dios Encarnándose En el seno De María Para traernos La salvación Jamás Es por eso Que he querido Tomar También este Versículo Este capítulo 15 Versículo 11 Del hijo Pródigo Que es la misma Misericordia De Dios Hablando Porque ciertamente A Dios A través del tiempo Que vas caminando En el Señor Cuando uno recién Se convierte Al Señor A veces Es muy duro En el hablar A veces Este Uno predica Más La conversión Y eres un pecador Y eres un adulto Y muchas cosas más Pero después A través del tiempo Vas entendiendo Y comprendiendo Un poco más A Dios Y fíjate Que a Dios Le gusta más Que le hablemos De su amor Que le hablemos De su misericordia Que es lento A la ira Que es rico En bondad Que es lleno De misericordia Que hablemos De todo lo demás De yo diría Del punto Amarillista De la escritura A él no le gusta Que hablemos Del amarillismo De la escritura Sino que hablemos Más de su bondad Que hablemos Más de su misericordia Y muchos Predicadores Nos atoramos Más En el amarillismo De la escritura Que en la misericordia Que es lo más Importante La misericordia Y por eso Esta historia Él la puso Aquí La quiso plasmar Dice Jesús puso Otro ejemplo Un hombre Tenía dos hijos El menor Dijo a su padre Padre Dame la parte De la propiedad Que me corresponde Y el padre La repartió Entre ellos Pocos días después El hijo menor Reunió Todo lo que tenía Partió a un lugar Lejano Y ahí Malgastó su dinero En una vida Desordenada Disoluta Cuando lo gastó Todo Sobrevino En esa región Una escasez Grande Y comenzó A pasar Necesidad Entonces Fue a buscar Trabajo Y se puso Al servicio De un habitante De ese lugar Que lo envió A sus campes A sus campos A cuidar A cuidar Cerdos Hubiera deseado Llenarse El estómago Con la comida Que daban A los cerdos Pero nadie Le daba Nada Fue entonces Cuando entró En sí mismo Cuantos Trabajadores De mi padre Tienen pan De sobra Y yo aquí Me muero De hambre Aquí hago Una pausa Palabra de Dios Dice Cuantos Trabajadores De mi padre Tienen pan De sobra Y yo aquí Me muero De hambre Cuantos Trabajos Cuantos Empleos Tienes Por lo menos La comida Segurada Analizalo Y él En ese momento Este joven Este joven Del cual Se refiere La escritura Analizó Cuantos Obreros De mi padre Tienen pan De sobra Y vamos A continuar Fue entonces Cuando entró En sí Cuantos Trabajadores De mi padre Tienen pan De sobra Y yo aquí Me muero De hambre ¿Por qué No me levanto? Volveré A mi padre Y le diré Padre Pequé Contra Dios Y contra ti Ya no merezco Llamar Mi hijo tuyo Trátame Como a uno De tus siervos Aquí hago una pausa Trátame Como a uno De tus siervos En el trabajo Anterior Que él tenía Estaba cuidando Cerdos Y él quería Comer de las bellotas Que le daban A los cerdos Por lo menos Porque tenía hambre Y por eso Él dice aquí Trátame Como a uno De tus siervos O sea Que su padre Era más justo Que aquel personaje De aquel lugar Donde él Había caído Y le brindó Empleo Le brindó Empleo A cuidar Sus cerdos Pero ni siquiera Le brindaba De comer Y en cambio El padre De él Si le daba De comer A sus empleados Hoy día Tenemos muchos Empleadores Que si le dan De comer A sus empleados A mi me toca Ver ahí Cuando voy a Surtir la mercancía En granos Y semillas San Miguel O en algún otro lugar Que a la hora De la comida Creo les dan Por ahí 30 o 50 pesos A los empleados Cuando se llega A la hora De la comida Y ahí van Y se compran Unos tacos O X O sea Hoy día Todavía hay gente Buena Que tiene sus Empleados Y les da Para comer Hay lugares Donde no Si no te dan Ni siquiera Un vaso de agua Por así decirlo Pero hay gente Buena todavía El personaje De esta historia Era un padre Bueno Y por eso Dijo Bueno Yo voy a Volver con mi Padre Le voy a Pedir Chamba Y por lo Menos Voy a Tener La comida Asegurada Pero Escuchen Más La continuación De esto Aunque ya sé Que se la Saben De memoria Pero es bueno Recordarla Porque estamos Recordando Lo que es Lo que se celebra En estos días En estos días De navidad Que es la misericordia De Dios Encarnada En el seno Materno De nuestra madre María Santísima Dice Ya no merezco Llamar Mi hijo tuyo Trátame Como a uno De tus siervos Partió pues De vuelta Donde su padre Cuando todavía Estaba lejos Su padre Lo vio Y sintió Compasión Corrió A echarse Su cuello Y lo Abrazó Entonces El hijo Le habló Padre Pequé Contra Dios Y ante Ti Ya no Merezco Llamarme Hijo Tuyo Pero el padre Dijo A sus servidores Rápido Tráiganle La mejor ropa La mejor ropa Y póngansela Colóquenle Un anillo En el dedo Y zapatos En los pies Traigan el ternero Más gordo Y matenlo Comamos Y alegrémonos Porque este hijo Mío Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y lo he encontrado Y se pusieron A celebrar La fiesta Palabra De Dios Te fijas Hermano Que me escuchas Te fijas Hermano Que me estás viendo Hasta donde Llega La misericordia De Dios Hasta donde Llega El amor De Dios Dice La escritura Que nosotros Siendo Malos Sabemos Sabemos Dar Cosas buenas A nuestros hijos Cuanto más Nuestro Padre Celestial Os dará Cuanto le pidamos En el nombre De su hijo Jesús Por eso es bueno Saber Y dar a conocer Siempre La misericordia De Dios Siempre El amor De Dios Antes de que Esté echen en cara Tu pecado Tu adulterio De por si Ya cuando uno anda mal Se siente uno Avergonzado De hablarle a sus amigos De hablarle a sus amigas De Y luego todavía Que te lo estén echando En cara Por eso a veces Los predicadores Somos injustos En el predicar El señor Más bien Nos invita A hablar De su misericordia A hablar De su amor Que está Le hinchando En cara Aquella persona Que hierra Porque todos Somos seres humanos Y todos Cometemos errores El tiempo Se nos viene Encima Rápidamente Les quiero decir Hermanos De que manera Subsiste Este medio Miren Aquí en mis manos Tengo los famosos Tres cincuenta Aquí tengo una alcancía En esta alcancía Se echan Dos Tres Cincuenta Para que sirven Estos famosos Tres cincuenta Estos famosos Tres cincuenta Sirven Para que tú Lo hagas En tu casa Periódicamente En un jarrón Como este Una alcancía Pongas Tres cincuenta Diario Y al final De mes Nos salva Al seis Veintidós Ochenta Y Sesenta Y dos Y nos digas Tengo una alcancía Necesito Que vengan A recogerla Y con gusto Va el hermano Javier O un servidor O cualquier otro hermano De la comunidad Y con gusto La recoge Y de esa manera Nos ayudas A sustentar Estos medios De comunicación También tenemos Tengo en mi mano Lo que es La palabra Eucarística Antes Con un diálogos O A few minutes A prayers In the home También esto Nos sirve Para seguir Apoyando La evangelización A través de la radio Televisión Internet Inclusive También A través De la prensa Por último Quiero decirte Que aquí En las páginas Vienen En que bancos Estamos Ascritos Para que tú Nos apoyes Estamos en el Banco Of America Se llama A few minutes A prayers In the home Es la cuenta Y la cuenta Es 10 555 614 85 Y aquí En Tijuana En México Es en el Banco Banamex A nombre De pit Prensa Hace Y la cuenta En pesos Es La 099 89 403 Hermanos El tiempo Se nos vino Encima Dios los bendiga Que pasen Buenas noches Gracias por habernos Acompañado Cada día Tenemos la oportunidad De alzar nuestra voz A Dios En alabanza En oración En predicación Te esperamos En el siguiente programa De Alzando la voz Aquí en Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Coinonía Radio Coinonía Radio